Y querido Ruzarín, cuando dices... Y es por eso que el tema H es completamente necesario. Ok, ya Marte, a Chile, ya Marte. Está asqueroso esta cosa, güey. Qué puta tortura. Vamos a hacer algo con una morra. 438 mil suscriptores. ¿Cuál será su video más visto? ¡Mi compa! ¡Bienvenidos! A la verga, ok. Demasiada energía. Recent, vamos a ver popular. 10 maneras de enamorar e enclochar a una morra. A la verga. Ok. A ver. Bienvenidos a su Temaz Blom. Ya se la sabe, aquí hacemos 10 de cosas para explicar este pedo que es complejo. Es difícil el camino del alfa. Nadie dijo que fuera fácil. Es complejo el camino del alfa, ¿eh? Es complejo esconderte en una cueva de ignorancia contra todo el conocimiento acumulado de siglos para decir este tipo de cosas, como que existe tal cosa como un humano alfa, contra otros humanos. De la misma manera que creamos esta nomenclatura para calificar a los animales en un comportamiento reduccionista, antropocéntrico. Pero bueno, vamos a suponer. Sí, sí, sí. Es complejo el camino para llegar a ser alfa. Muy complejo. Pero es súper gratis. Comenzando por esta citación, el término alfa, sabemos que este puede variar según la interpretación y contexto que se le dé. Pero los seguidores del Temaz saben que lo usa para describir una serie de características como el liderazgo, la fortaleza emocional, la confianza, las habilidades sociales, características que te guste o no, te son de gran ayuda en la sociedad. Y desarrollar estas características o cualidades, entre muchas otras cosas, es el camino del alfa al que Temaz hace referencia. Son 10 formas de enclochar a una morra. Ay, güey, las morras no se enclochan, güey. Vamos a empezar con el consejo cero. Tal vez no decirle enclochar ya sería un gran consejo, eh. Me parece que ya sería un gran consejo. Digo, no quiero hablar en nombre de las mujeres para nada. Seguramente debe haber mujeres que bajo condiciones adecuadas con la pareja adecuada, sí les gusta ser enclochadas. O sea, no estoy diciendo que no y le gusta decirlo así y lo digan en confianza. Pero decirlo como de una manera así vulgarizada y banalizada y pública que cómo enclochar morras, aparte poniéndolas a todas en el mismo saco y digamos que reduciendo el acto de hacer el amor o realizar el coito como ustedes le quieran decir, a enclochar, suena como... O sea, a lo mejor de eso platicas con tus compas el martes, ¿no? Y la neta, qué penita. Pero de todos modos no hay pedo. Nadie los está viendo, güey. O sea, se dan vergüenza entre ustedes a lo mejor no se dan cuenta. Pero dedicarte a decirle a la gente cómo enclochar... Y voy a dejar que el tema se lo explique. La mayoría se portan como vatos de secundaria porque a la secundaria dejaron de tener experiencia social porque a partir de esa edad se volvieron mayores de edad y se les metió a producir. La gran mayoría de los vatos no maduramos porque no tenemos la experiencia social en donde madurar porque se nos cuartea para ir a trabajar. Entonces, por eso la mayoría son como vatos de secundaria que dicen ¡Ah, chichis! Por eso la mayoría, mi querido ruzarín, cuando dices vamos a hacer algo con una morra, piensa ¡Ay, están hablando de coger! No, no estamos hablando de coger, estamos hablando de la interacción. Cuando el temach habla de enclochar, por si alguien tiene la duda, cuando el temach dice enclochar, está hablando de generar este juego que en todos los países hay una reacción y el juego del apareamiento en el humano históricamente tiene un juego de sugestivo y un juego como de un poquito de... o es un juego de atención que se juega y que las morras lo juegan. Hay unas que dicen ¡Ay, no! ¡Qué juega los juegos! ¡A mí me encanta el amor! Y son las que más se enclochan, son las que más conectan con este juego porque a todos nos gusta, es atractivo, es divertido, es emocionante. El juego de la seducción es un juego de comunicación que hacemos los humanos. Que cuando hablas de la relación entre hombre y mujer dicen ¡Oh, chichis! Se está hablando de chichis porque lo que él dijo sonó como chichis. No dije chichis, carnal. No se proyecte, mi tío. No se proyecte. Yo entiendo si tú lo único que tienes en la cabeza son chichis y lo único en lo que piensas es que enclochar con una mujer seguro está hablando de coito. Así lo digo, ¿no? Me recordó un compa de la primaria y era así. Sí, sí. No, no estoy hablando de coito, estoy hablando de un chingo de la actividad previa y no, cuando digo actividad previa no digo agarrarle las chichis antes de meterla porque yo sé que ese es su nivel de educación sexual. No, estoy hablando de mucho antes de ponerle atención a cómo te relacionas con la mujer antes del momento que se siente el calambre. No es lo único que existe. De eso estoy hablando, de cuando te comunicas con él. Y también hay que entender que Temach es un personaje, por eso tiene su propio vocabulario. Puedo entender que no te guste su forma de expresarse, pero también hay que entender que lo que busca Temach es conectar con sus seguidores y la manera en la que él lo hace es hablándoles como les hablarías a tus amigos, compas. Por eso usa este tipo de palabras, él busca conectar con más hombres, sino que su discurso suene bonito e intelectual. Sí, mercantilizando otra vez, güey. O sea, hacerte no accesible, no sé, güey. También siento que esto puede llevar como a... Digo, a ver, si lo que quisiéramos como relaciones afectivas es un tipo de responsabilidad, o sea, responsabilidad emocional con el otro, pues la idea de hacerte escaso suena como muy culero, ¿no, güey? O sea, ¿para qué quieres estar con alguien haciéndote el escaso? Pues go fuck yourself, ¿no? Es como que si no quieres estar pues no estés, güey. O sea, haciendo esos jueguitos de no estés para que te deseen más. Pues qué tipo de... O sea, ¿qué tipo de relación es la que quieres fomentar? O sea, ¿quieres fomentar una relación transaccional donde el tiempo se vuelve otro recurso mercantil? Hace que la morra valore su atención. Te pases de verga, güey. O sea, ¿qué, güey? Y la vas a tener en cuenta gotas, al chile. O sea, y la puedes tratar mal porque como está desesperada por tu atención después de haberla tratado con escasez, te justificas el hecho de que ni siquiera necesito ponerle tanta atención porque la tengo tan agotada, la tengo tan maltratada que con un poquito de buena atención se va a sentir sumamente complacida. Sean así, güey. No mames. O sea, si aprenden de este tipo de personas para establecer vínculos afectivos, güey, con razón, acaban peor de lo que empezaron, güey. O sea, prefiero una persona que a lo mejor no sepa, que esté insegura, que esté ansiosa, pero que trate realmente con dignidad y con buenas intenciones y responsabilidad afectiva crear un vínculo que sea mutuamente benéfico entre las dos partes en lugar de una persona que empieza ya maquiavélicamente planeando y mercantilizando todo aquello antes de que suceda, güey. El simple hecho de que hoy no estoy hace que mañana cuando esté sea más valioso. Puta madre. Más predecible que la verga. Y pasado mañana cuando otra vez no esté, encloche, mi compa, porque eso es lo rico. Lo rico no es... No piensen así, güey. Por favor, qué puto cringe, cabrón. Neta, no piensen así, güey. O sea, este pedo está muy mal, güey. ¿Quién te hizo daño? Es tener siempre... Lo rico no es estar usted disponible siempre cuando la morra quiera. Usted no tiene que darle seguridad a la morra en ese sentido. Lo que le tiene que dar es emociones. ¿Cómo le va a dar emoción cuando usted deje de ser un regalado y se vuelva un bien caro? Mercantilización de los cuerpos y de las emociones. Eso solo se logra por contraste. No es que hago cuando estoy con ella. Es que no hago cuando no estoy con ella. No la busco, no la perdigo, no le reacciono a todo, no me hago presente todo el tiempo. No estoy. Y cuando no estoy hace que cuando esté lo disfrute. Bueno, y aquí Rosarín radicaliza muchísimo. Y entiendo que a veces es difícil entender lo que quiere decir T-Match para las personas que nunca lo han visto. Y es que lo que plantea T-Match es que no necesitas estar persiguiendo a la chica para enamorarla. De hecho, la mayoría ya sabemos lo que ocurre cuando no te dejan ni respirar solo. Les aseguro que a todos nos gusta tener nuestro propio espacio. Puedes ver así, no llevarlo al otro extremo, que es lo que hace Rosarín. Ocho, el famoso push and pull. Este ni siquiera es mío, este ya está. No mames, otra estrategia de negocios, güey. O sea, literal, hay contratos. Cuando tú compras acciones o haces una inversión en una empresa de emprendimiento, hay estrategias de push and pull. Y a ver, y push and pull también se dice para las estrategias de marketing. Hay estrategia de push que es empujar el producto hacia el mercado y pull que es de crear atracción de la demanda, o sea, desde el consumidor hacia el producto. O sea, este pedo, haz de cuenta que es marketing para ligar, pero al chile, esta no es la solución para el sentimiento de vacío existencial o la necesidad de afecto físico. Y esto puede arruinar tu vida afectiva. Sinceramente, seguir este tipo de consejos en el corto plazo no te va a funcionar, en el mediano plazo te va a dar algunos resultados y en el largo plazo te va a arruinar la vida afectiva. Vas a necesitar terapia para cuando te termines de haber quedado endocrinado por este tipo de pensamientos. Vas a acabar marchando como los güeyes que son seguidores de Andrew Treyte en Inglaterra que están pidiendo su liberación después de que el vato acabó en la cárcel por haberse aprovechado de mujeres y haber hecho trata de blancas, ¿no? ¿Ves? Los viejos gurús de seducción. Sabía que este vato venía de la escuela de los pick-up parties. Lo sabía, güey. Y se los voy a enseñar porque es importante que la gente que ve estos videos volteándolos a ver hacia arriba como diciendo güey, pero tiene algo de razón. Algunas de las cosas que hice tienen sentido. Les voy a decir de dónde es el origen de esta cascada de diarrea. Y se la van a tener que chutar conmigo, hijos de su pincha madre. Porque yo cuando les digo una idea, por lo menos cito a los autores y digo dónde vienen las ideas. A ustedes que hacen caso a este tipo de pensamientos, les voy a enseñar de dónde vienen para que vean de la fuente culerísima de la que están bebiendo. Pero jala. Todavía jala un poquito. Les queda poquito, ¿eh? Dos, tres años. Este pedo ya no va a jalar porque sí está muy quemado. Y lo que funciona... ¡Ay, no mames! Dos, tres años porque está bien quemado. ¡Uy! Tómenlo como pan caliente, pariente, porque si no, ya no lo va a funcionar. Las mujeres se van a volver resistentes a nuestras capacidades plásticas y engoñosas de seducirlas para lograr lo que queremos. No mames, cabrón. Las morras es... No van a ser divertidos, pero bueno, igual se los enseño. ¿Cuál es el famoso push and pull? Hace rato estaba viendo un TikTok de un compa que sube el video y dice haciendo un video con la mujer más guapa y la morra hace así como... Y dice, ajá, todavía no llega. Mi compa David Zamora ese es muy bonito, ¿no? Con la mujer más guapa y entonces genera expectativa y la mujer es emoción. Sí, se llama negging. Es más, hasta me sé el puto nombre, güey. Qué asco, pero me sé el puto nombre. Eso se llama negging. O sea, cuando trata... Híjole, ¿cómo funcionaba lo de negging? Creo que es como disfrazar un... No, disfrazar un insulto de cumplido, algo así. Creo que negging tal cual es... A ver, vamos a ver si me acuerdo. Era pick-up artist, pick-up artist, negging. Negging, aquí está. A ver. Mira. A neg, it's a comment meant to undermine a person's self-confidence so they are more vulnerable to advances from the predator. Es un comentario hecho maquiavélicamente, intencionalmente, para bajar la autoestima de la persona y hacerla más vulnerable para los ataques de un depredador. Estoy aquí con la mujer más guapa del mundo que todavía no llega. O de que, oye, qué bonita falda. Se la he visto a todo el mundo. De que, ah, te cortaste el pelo. Ah, me encantaba cómo lo tenías antes. Culeradas. Y aquí se le voy a dar una parte de razón a Rosarín, ya que la estrategia por Sean Poole también puede ser vista como una técnica manipuladora, dependiendo de la forma en que se emplea. Lo utilizas de una forma egoísta y solo con el objetivo de que a la mujer pueda interesarse en ti, sí es muy razonable que sea una técnica de manipulación. Sin embargo, hay algunas circunstancias en donde podemos considerar usarla. Por ejemplo, con tu pareja y tomándolo como una broma que mantenga la relación divertida y dándole un poco de emoción a la misma. En resumen, usarla para el beneficio de los dos, no solo tu beneficio. No es difícil, no es la gran ciencia. Obviamente, usted no lo va a ser consciente. Este pedo es que lo tiene que practicar. Ok, ya me harté. Al chile, ya me harté. Está asqueroso esta cosa, güey. Qué puta tortura. En buen pedo, prefiero que, como hacen los militares que me amarran en una cama y metan jabones a un calcetín y me den jabonazos en la panza durante horas, que volver a ver un puto video de este cabrón. En la pinche vida. Jamás. A ver, vamos a ver los comentarios. Y hay uno para mujeres. Estoy aguitado y veo el temach, se me sube la autoestima y quiero seguir luchando. Chingada madre. Pobre raza, güey. Mi compa soy nuevo, apenas llevo un mes siguiendo y es el mejor mes de este año en el que estuve al borde de la muerte. Muchas gracias, perdón, güey. Qué mal pedo, güey. Pobre gente, güey. Chingada madre, cabrón. Qué mal pedo, güey. Pobre raza, güey. Los últimos minutos son puro oro. Se nota que hablas del tema con pasión como resultado de así lo has vivido. Sujeto, supuesto del saber. Como él parece que tuvo éxito sexual, que es a lo que yo aspiro, pues, tengo que creerle que sus métodos son los mismos que me van a funcionar a mí. No mames. Este man debería tener millones de suscriptores. No mames. Tu mejor video hasta ahora bien explicado y mega bien acertado. Ay, güey. Qué depresión. Vamos a ver. Vamos a ver la fuente de estas ideas. Y aquí es donde veo yo el mayor problema. Vemos que Rosarín lo único que hace es lamentarse por los comentarios y la situación de la gente. Pero no propone una solución alternativa. Y si solo atacas y no propones una solución, la realidad es que no está resolviendo absolutamente nada. y es por eso que el tema H es completamente necesario. Porque es esa ventana de oportunidad para las miles de personas p***. Tal vez puedes cuestionarte algunas cosas y te puede no gustar la forma que se expresa. Pero hay que reconocer la labor que está haciendo. Salvando vidas y dándoles un propósito para seguir luchando a muchísimos hombres.